Víctor, vamos a hacer un trato. Mi compañero me va a dar la pistola. Y después tú dejas la tuya. Y me entregas a... ¿Cómo se llama? Elena. Elena, encantado. ¿De acuerdo? Sí, bueno. De acuerdo. Sancho, dame la pistola de una puta vez. Víctor, tranquilo ahora, ¿eh? Tranquilo. Hemos hecho un rato. Ahora te toca a ti. Sí, pero ¿a mí qué me va a pasar? Nada. No te va a pasar nada. Baja la pistola. Baja la pistola, por favor. Despacio. Así. Señorita. Baja la pistola. Baja la pistola, por favor. 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 Dejad la pistola Sancho, por favor, suelta la pistola ¡Mierda, Sancho, por favor! ¡Cojones! ¡Váyase! ¡Váyase! ¡Vete! ¡Vete!